Crea en mí, Señor, un corazón Puro Crea en mí, Señor, un corazón puro Crea en mí, Señor, un corazón puro Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor, lejos de ti Ni retires de mí tu santo espíritu Crea en mí, Señor, un corazón puro Devuélveme tu salvación que regocija Y mantén en mí un alma generosa Enseñaré a los descarriados tus caminos Y volverán a ti los pecadores Crea en mí, Señor, un corazón puro Tu, Señor, no te complaces en los sacrificios Y si te ofrecieran un holocausto No te agradaría Un corazón contrito te presento Y a un corazón contrito Tú nunca lo desprecias Crea en mí, Señor, un corazón puro No te agradaría No te agradaría No te agradaría Gracias.